que de verdad me amaba, mamá. Por mí dejó de trabajar en eso. Por mí estaba haciendo una vida correcta. Pero... Pero siempre es más fuerte el fuego de la sangre que el amor, hijo. Sabíamos que tarde o temprano Concepción iba a regresar a las calles. Créeme que fue mejor así, mi amor. Mira, Paul. Lo que pasa es que tú tienes un corazón muy noble. Y a veces la vida nos pone duras pruebas para enfrentar a personas que son malas, que nos hacen daño. Tómalo como una experiencia. ¿Sí? Un día llegará a ti la mujer correcta que no juegue con tus sentimientos ni que te ilusione falsamente. Un día llegará a ti, mi amor. Venga. Gracias. Gracias. Mi vida. Deja de mover la comida de un lado para el otro y come, por favor. Llevas así más de una semana desde que terminaste con Concepción. Créeme, mi amor, que deprimiéndote no vas a solucionar nada. Familia, tengo buenas noticias. Paul, te vas a España. ¡Wow! Vas a estudiar ahí tu especialidad en la Universidad de Salamanca. Hice todos los arreglos necesarios y todo está listo para que te vayas cuanto antes. ¡Mi amor, felicidades! Es la ilusión que tenías desde siempre. Tu sueño ha hecho realidad. ¡Ay, qué buena noticia! ¡Ay, que estoy feliz! ¡Estoy feliz por ti, mi amor! ¿Qué te pareció? Tía Coral, ¿para qué me fajas bien y si llegan a la escuela me voy a desfajar? Pues no deberías. Un niño tan hermoso como tú siempre debe verse guapo. Pues ya vámonos, mi amor. Hoy tengo junta en el trabajo. Ok. ¿Cómo me gustaría tener un trabajo como el tuyo? Así, en una empresa de informática y que me pagaron tan bien como a ti, Concepción. También estarías trabajando conmigo en la empresa, pero no te quisiste meter a estudiar. Ay, ya ni llorar es bueno. La neta es que perdí mucho el tiempo y si no lo hice hace años, mucho menos ahora. Con lo que me pagas, con traer a Paul de la escuela en la tarde, me ayudan mucho. Ay, muchísimas gracias, amiga. De verdad, gracias, porque sin tu ayuda no hubiera podido estudiar. Gracias, amiga. Amiga, por todo lo que hemos pasado, tú y yo somos más que eso. Somos hermanas. Somos manas. Pues sí. Vámonos, mi amor. Agarra tu mochila. Bye, guapo. ¿Cómo te pareció la junta, Concepción? Bien, ¿no? Creo que si estamos en informática y somos ingenieros, debemos actualizarnos día a día. ¿O tú lo ves mal, Víctor? No, no. Opino igual que tú, aunque hay varios compañeros a los que no les pareció la petición de parte de los jefes, pero cada quien, ¿no? Así es. Cada quien sabe hasta dónde quiere llegar. Me voy a mi área a trabajar. Concepción. ¿Cuándo me vas a dar el sí? Te amo, Concepción. Ya deja de batearme y dime que si quieres andar conmigo. ¿Sí? Víctor, discúlpame, pero ya lo sabes. Estoy completamente cancelada en el amor. Ahora mi único amor es mi hijo. Además, hay muchos aquí que quieren andar contigo. Sí, pero ninguna de esas mujeres me atrae. Eres la única mujer con la que deseo pasar el resto de mi vida. Casarme contigo. Víctor, discúlpame, pero no puedo corresponderte. Con permiso. ¡Tía Coral! ¡Órale, mi niño! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Muy bien. ¡Qué bueno! ¿Te sacaste un diez? ¡Pues saqué tres dieces! Entonces, es amerita que comamos pizza, pero como te sacaste tres dieces, amerita un postre. una camisa divertida. ¡Ay, Paul! Creo que en vez de yo supervisarte la tarea, tú me estás enseñando a mí. Sí, tía Coral, sí. Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! Ay, mi amor, salí corriendo del trabajo para venir y aprovechar todo el tiempo contigo a tu lado y disfrutarte, mi príncipe. A ver, veamos esa tarea. Ok. ¡Ay, muy bien, mi amor! Toda la tarea, muy bien. ¡Tienes una estrellita! No, me merezco cuatro porque saqué tres dieces en la escuela. ¡Guau! ¡Qué feliz me haces, mi amor! Me siento tan orgullosa de ti. ¡Van una, dos, tres estrellas más para mi campeón! ¡Van! Ya te dijo, mío. Eres mi mundo, mi universo. Mano, no es que te presione este bello momento, pero yo ya me tengo que ir. Ay, sí, sí, Coral, espérame. Ahorita te pago lo del día. Gracias. Ay, y gracias por cuidarlo y por ir por él a la escuela. No tienes nada que agradecer. Los quiero. Nos vemos mañana. Adiós. Bye. Mi amor. Mi amor. ¿Qué quieres cenar? Quesadillas. Quesadillas, va. Ayúdame a hacerlas, vamos. Paul, come, por favor. Paul, es tiempo que dejes la tristeza a un lado. Mira, las cosas pasan por algo. Gracias, Cata. Deberías de estar contento, hombre. Mira la belleza que tienes por esposa. ¿Se puede saber del porqué de la tristeza en tu rostro? ¿Es por mí que estás así? ¿Es porque no he podido darte ese hijo que tanto deseas? ¿Crees que yo no quiero ser madre? ¿Crees que yo no deseo tener un hijo tuyo? Yo sé, Arancha. No es por eso por lo que estoy así. No tengo hambre y me duele un poco la cabeza. Pero, hey, si no llega un hijo, pasa nada. ¡Claro que pasa! No te quiero perder, Paul. Te amo. No quiero que me termines dejando por no haberte podido dar ese hijo que tanto deseas. ¿Qué? He hecho todos los tratamientos que me han dicho, pero todos mis embarazos terminan en aborto espontáneo. Espontáneo. Tranquila, hija, tranquila. Nadie te está culpando. Todos hemos sido testigos. No es tu culpa, Arancha. Hijo, te pido paciencia, por favor, para tu mujer. Arancha siempre ha hecho hasta lo imposible para hacerte feliz. Mamá se quedó con Arancha en la sala dándole consejos, platicando, ya sabes. Por lo que aprovecho para hablar contigo. Ok. Paul, no entiendo cómo puedes seguir casado con una mujer que no es capaz de cumplir su compromiso como madre y de darte esos hijos que tanto deseas. Creo que todavía estás a tiempo de rehacer tu vida y de encontrar una mujer que sí te pueda dar los hijos que buscas. Divórciate de Arancha. Deseo conocer a mis hijos. Anhelo tenerlos. Abrazarlos. Amarlos. Pero no, papá. No voy a divorciarme de Arancha. El matrimonio es para siempre. Llegamos, príncipe. Mi beso. Y tu bendición. A la salida esperas a tu tía. No te vayas a ir solo a la casa. ¿Concepción? Sí, mamá. Muy bien, mi amor. Concepción. ¿Paul? Sí, soy yo. ¿Y ese niño? Mi amor, métete ya. Vamos, vamos, entra. ¿Por qué te vas? ¿Por qué huyes de mí? Dime la verdad. Ese niño es mi hijo. No, ese niño es solo mío. No. No. Ese niño es idéntico a mí cuando yo tenía su edad. Estoy convencido. Ese niño es mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Ese niño es mi hija de este niño. Y este niño y yo somos idénticos, Concepción. Idénticos. Por favor, mira la foto, ¿no, Evadas? Es mi hijo, ¿verdad? No. No. No es tu hijo. Es de Noel. ¿Lo recuerdas? Déjanos en paz. Tú hiciste tu vida y deja que nosotros hagamos la nuestra. Métete a clase, mi amor. Fuiste el amor de mi vida. Déjame como no he amado a nadie más, Polo. ¿Coral? Hola. Qué guapo. Has hecho la mejor selección. Soy la chica de tus sueños. ¿Paul? Sí. Soy yo. Y la vi. Vi a Concepción con ese niño. Con su hijo. Te voy a preguntar algo y por favor dime la verdad. Ese niño es... Es mi hijo. Ese niño, el hijo de Concepción, Paul. Si es tu hijo. Lo sabía. Lo sabía. Sabía que ese niño era mi hijo. Lo sentía. ¿Y le puso Paul? Sí. Por ti le puso Paul. ¿Cuánto no te llegó a amar mi amiga? No, si eso fuera cierto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué regresó con Noel? ¿Y por qué ahora me dice que mi hijo no es mi hijo? No, no. Lo de Noel fue un invento. Tu mamá te debe muchas explicaciones. Fue ella quien un día buscó a Concepción y la convenció de renunciar a ti para siempre porque era una mujer de la vida galante. Y Concepción ya estaba embarazando. ¿Pasa algo? Pasa todo. Que ya me enteré de toda la verdad de lo que le dijiste a Concepción. Fuiste a su casa, mamá. Le dijiste que se alejara de mi vida. ¿Por qué lo hiciste, mamá? Lo hice por tu bien. Creí que era lo mejor para ti. ¿Por mi bien? Sí, por tu bien. Todos estos años creí que Concepción había jugado conmigo, mamá. Que había sido su diversión. Pero no fue así. Nos amábamos y no te importó. Yo creí que era lo mejor para ti. Ella era... ¡No lo digas! No vuelvas a decirlo. Aquella vez no tuviste respeto por Concepción, mamá. Por lo menos ahora sí tenlo. Porque Concepción es la madre del hijo. ¿Qué? ¿Concepción tiene un hijo tuyo? Sí. ¿Cuándo fuiste a hablar con ella, mamá? Concepción estaba embarazada de mí. Si tú no hubieras intervenido, mamá, tal vez yo sería inmensamente feliz con Concepción y con mi hijo. Es mi hijo. ¿Cómo te fue? Yo te lo anoto. Ayuda, 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 ayuda. Por favor, por favor, ayúdame, yo te llevo en la puerta. Ábrele a la policía, rápido, por favor. Concepción. ¿Qué? ¿Qué pasa, Coral? ¿Y por qué no viene mi hijo contigo? Y se lo robaron. Se robaron a tu hijo. ¿Quién? Se lo llevó. No hiciste nada para defenderlo, Coral. ¿Qué? Ni me dio tiempo, Concepción. Me sorprendió a la mujer con un golpe y se lo llevó. Perdóname, perdóname por no hacer nada, por no defenderlo. Perdón. Mi gente de Guadalupe, por favor, te lo suplico que aparezca mi hijo sano y salvo, por favor. Te lo ruego, madre mía. Escúchame, que aparezca mi hijo. Por favor, te lo suplico. Quiero a mi mamá, quiero a mi mamá, quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. Arancha, ¿qué hiciste? ¿Qué haces con Pol aquí? ¿Qué hiciste? Lo he traído para ti. Sé que él es tu hijo. Es lo que querías, ¿no? Va a ser nuestro hijo. Yo solo quiero que tú seas feliz. Ahora vamos a ser una familia completa. ¿Qué? Hijo, César, hijo, Corán. Me urge saber cómo va la denuncia que levantamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Majita! Hijo mío. Mi amor, ya, mi amor, ya estás conmigo. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo robaste? ¿Por qué? No fue él, no fue él, fue una mujer. Fue mi esposa quien se lo robó. Ella no está bien, necesita terapia psicológica o psiquiátrica, no sé. Por favor, perdónala. Pero el niño está aquí contigo, Concepción. Eso es lo importante. Está aquí, a tu lado, como debe estar. Sano y salvo. Hijo mío. Hijo mío. Ya se tranquilizó nuestro hijo. Se durmió. Coral está con él. Por favor, perdóname. Yo nunca supe que mi mamá fue a hablar contigo aquel día. Yo nunca supe nada de lo que pasó y yo... El pasado ha quedado atrás, Paul. No es bueno vivir de los recuerdos. La vida ya no es la misma desde que éramos enamorados. Es verdad. Y yo he vivido tanto tiempo en el pasado. Porque me quitaron el derecho de ser feliz a tu lado. Lo sabemos, Paul. El hubiera no existe. Este es nuestro presente. Y yo nunca dejé de amarte. Es más, yo... Yo te sigo amando, Concepción. Yo a ti no. Tengo hermosos recuerdos tuyos y no lo voy a negar. Fuiste el único hombre del que me enamoré sinceramente. No quiero nada contigo. Porque en mi vida existe otro amor. Mi hijo. Solo quiero que él esté bien. Yo también lo quiero. Es mi hijo y quiero todo lo mejor para él. Pero un niño necesita de la presencia de la madre y del padre, Concepción. El niño tiene derecho a un padre. Y yo... Seré un padre excelente. Estoy casado con Arancha. Está enferma. Y no la voy a dejar. No voy a abandonarla. Pero, por favor, no le quites a nuestro hijo el derecho de tener un padre. Mi hijo tendrá ese derecho. Tendrá a su padre. Solo te pido que... no le rompas el corazón. No lo vayas a hacer sufrir. Nunca, Concepción. Nunca. Muchas gracias. Una mujer siempre será digna, aunque a veces se tomen decisiones equivocadas. Una mujer es dadora de vida. Y eso la hace sublime. Es la maternidad la que hace que se borren todos los errores y la mala decisión de ser... una mujer de la vida galante. Una mujer de las ayudados... No. 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 No.